Voy a empujar un pequeño vertigo. No se preocupen, no se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Es un poema, nada más que unos párrafos, de un poema de un hombre desesperado, más o menos porque no tengo muy buena memoria. Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia.